Seguimos con la información. Manuel Castillo, referente del Centro Poblado Pintadito, afirma que las ollas populares que realiza el nuevo Frente Amplio, del cual hace parte, no busca rédito político ni cambiar un plato de comida por un voto. La situación que nosotros estamos llevando es para poder hacerle reconocer a la gente que todo se puede. Se puede y no estar continuamente como estamos, que esperamos cinco años que pase para que las autoridades o quien sea de la parte política nos vengan y nos den canasta, nos den chapa, nos den materiales o nos den plata y después durante cinco años nosotros pasamos la miseria que llevamos. Un departamento en el cual no tiene fuente de trabajo, no tiene fábrica, no tiene empresa que venga mientras otro departamento lo tiene, Artiga no lo tiene. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados que de vivir de la limosna que nos dan y nos ofrecen los políticos. ¿Qué pasa? Acá en el Pintadito no estamos comprando votos. ¿Por qué? Porque esta agrupación recibe blanco, colorado, frente amplista y calvidante, lo de calvildo abierto. Lo que hacemos, sí, durante las reuniones que hacemos, principalmente los distintos referentes que hay en la agrupación, que son del Linao, sindicato del Linao, ladrilleros de la construcción, ama de casas y distintos, diferentes referentes que hay en todo acá la ciudad de Artiga. Tenemos ya 14 ollas populares en los distintos barrios de Artiga. Tenemos 6 merenderos que los días domingos se da chocolate para niños y no hablamos de política, hablamos simplemente que queremos un cambio para Artiga. ¿De dónde están los recursos justamente para revisar estas ollas populares, Castillo? Bueno, le decimos, Andrés Lima nos da una colaboración y lo demás sale de nuestros bolsillos. Cada uno de los integrantes que tenemos en la agrupación pone lo que sea necesario, chocolate, la leche, la verdura, la leña, sale todo de nuestros bolsillos. No necesitamos que la Intendencia o algún lugar nos dé las cosas, sino que nosotros mismos ponemos. ¿Pero las ollas populares y este trabajo en los merenderos está identificado con este nuevo Frente Amplio? Las ollas populares, obvio, está identificado porque nosotros lo hacemos porque vemos la necesidad de la gente y si se nos acerca un niño y nos pide un pan, nosotros le damos un pan. Si se acerca una persona que no tiene para comer una cena en la noche, nosotros lo hacemos. Durante la semana hacemos rotaciones en los distintos barrios. Tenemos el barrio Cala, 19 de Junio, el barrio Ayui, tenemos acá en el Pintadito, tenemos dos sojas acá en el Pintadito. Hacemos un día en una casa de familia y otro día en el Camino de los Fernández. O a veces hacemos aquí mismo en casa para darle. Y nosotros no cobramos nada, no le hablamos, no le decimos a la persona vengase para la agrupación. Nosotros lo que hacemos es hacer entender que tenemos que haber un cambio. Y si el Frente Amplio llegara a ganar en Montevideo y llegara a ganar acá y tengamos la suerte de nosotros tener algún edil o algún diputado o quien sea, ya hemos hablado que la gente que tenga su lugar, que done una parte de su sueldo para seguir haciendo las joyas populares.